Chicos, nuestras vacaciones empiezan mañana y aún no sabemos a dónde vamos a ir. Yo propongo que visitemos el Museo Internacional de Calculadoras. Sí, porque los museos normales no aburren ya bastante. Yo sugiero que vayamos a unos cuantos estadios de béisbol. ¿Para hacer qué? ¿Ver béisbol? Lo mío es mejor. Vámonos a un rancho a montar a caballo. Porque no hay nada como tener el trasero dolorido. Tranqui, yo haré que estés dolorido. Vayamos a donde vayamos. Ven, no cuentes conmigo, no cuentes conmigo. Como yo soy la adulta al mando, yo diré a dónde nos vamos. Nos vamos a pegar un viaje en vuestro yate. Ya me he comprado los náuticos, un bikini y una Pamela bien grande. Quizá demasiado grande. Adoro los cruceros. Nunca te acerques así a una chica con Pamela. Perdona, es que estoy emocionado. Acabo de planchar mi fular de pequeñas anclas. Qué incómodo. ¿Cómo decirlo con delicadeza? No vas a venir. ¿Qué? Eso no es justo. Bueno, alguien tiene que quedarse a cuidar de la señora Kipling. En caso de emergencia, presiona el icono de la señora Kipling en mi tableta y colócala en el suelo. Pero bueno, mientras vosotros vais a estar recorriendo el mundo, ¿yo voy a quedarme aquí durante un mes totalmente solo? Sí. Exactamente. Voy a estar yo solo. Los sueños a veces sí se cumplen. ¡Bien! Alguien se ha quedado sin postal. Gracias.